¿Abuelo? ¿Dustas algo importante? ¿Encontraste a tu primo? Volverá pronto. Eso espero. ¿Qué sucedió entre ellos? Elena fue la primera chica que le gustó a Ben. Era la única chica en su equipo de fútbol de la secundaria. Ben no podía patear un balón cuando ya estaba cerca. Realmente se deprimió cuando ella se fue. Qué cursi. Como de telenovela. Mi primo Ben por fin creció. Tenía que suceder. Hasta no ver, no creer. Código inválido. Acceso a base de datos denegado. Kevin, ¿qué haces aquí en la oficina de la abuela? Quería saber si había información sobre esos chips. Si Validus los sacó de la bóveda, deben estar aquí. ¿Y? Los archivos están cerrados. Debes decirle al abuelo que... Lo intenté y no está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿entraste aquí y abriste sus archivos personales? ¿Qué es lo que dicen? Están cerrados. O quizá averigüe la contraseña. Eso sería una gran violación de confianza. Y rompería las reglas. Creo que Ben está solo en esto. Él va a estar bien. Ya está bastante grandecito. Rompe el código. Implementando búsqueda para variarla de objetos robados. Iniciando su policía. No, no, no te preocupes. Nuestro trabajo está avanzando. Sí, sí, hemos terminado las pruebas. Por favor, debemos saber. Ya es tiempo.